Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy toca una ascensión, una ascensión modesta, pero una ascensión a una cima que se llama el Puigmal. Es la segunda, creo, más alta de Cataluña. La hicimos en modalidad de esquí de travesía o esquí de montaña, o para ser más modernos ya, esquimo, que se le llama ahora. La hicimos el pasado 11 de febrero del 2023 y la hicimos con Xavi, Carlas, Toni y yo. El punto de partida fue el parking de la estación de esquí de Puigmalder, que es una instalación muy modesta, muy pequeñita, en la Cerdaña francesa, muy cerca de Puchardá, y el parking está ya a 2.000 metros de altura. Muy bien, pues el ascenso fue por la ribera Der, que es un valle muy marcado, muy franco, hasta el Coll Der, que es donde nos veis aquí con el perrito este, que ahí estamos ya a 2.730 de altura. Y de allí, muy cerquita, está el Pic Petit de Segre, a 2.810, donde ya nos quitamos los esquís para continuar la subida a pie, hasta el Puigmal, porque estaba un ajustito de nieve y había muchas piedras. A la cima del Puigmal está a 2.910. ¡Hala! ¡Hala, Carlas! ¡Quina! ¡Quin fondo! ¡Quin fondo! ¡Quin fondo que tens al un poco! ¡Quin fondo! 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 ¡Quin La Vista de Amigosta, ¿no? Tienen un polvo. Somos heteroflexibles. El Toni. Bueno, aquí está el Carles y el Toni en la cima del Puigmal, en la cruz emblemática. El Xavi aquí preparándose para hacer el reportaje con el trípode y la cámara. Aquí abajo hay un bivac. Ah, sí, ahora. Venga, va. Unas palabricas para vuestros admiradores y admiradoras. Esto es maravilloso, estos amigos que tienen. Ay, sí. ¿Qué hago? Que me los presta y que me... Muy bien, muy bien. O sea, para esto nos paga el Estado. Sí, pero ¿por qué hablas así? Porque no puedes... Me ríe a las labias. No puedes... No puedes... No. No puedes. Hola Toni, aquí de paseo, ¿no? Estamos haciendo este tramo, que es un tramo que baja de la cima, que es como un poco mixto de nieve y roca, pero que no nos deja esquiar, por eso vamos caminando. Muy bien, pues el descenso fue por el mismo valle que subimos, al principio pues caminando para salvar la parte más ventada, sin nieve, y luego ya pues esquiando, pero a pesar de que en las imágenes parece que esté muy bien de nieve, etcétera, etcétera, en la mayoría de recorridos la capa de nieve era muy muy justa, de manera que en casi todos los derrapajes acababas rascando las piedras que había debajo, entonces había que ir con mucho cuidado y la verdad es que en alguna raya además se llevaron los esquís por la suela, pero bueno, al final acabamos todos bien y lo pasamos bien. Y esto es todo. Y esto es todo. Y esto es todo.